Tú Que has llenado de alegría mi vida entera Con todas esas cosas tan bonitas Con todos los detalles más hermosos Con tu compañía Soy el eterno enamorado de tus ojos Llenaste de ilusión todos mis sueños Hiciste revivir un mundo nuevo Con tu amor sincero Y ahora Con todas esas fuerzas del corazón Te doy mi amor Te quiero Te quiero Las horas Más lindas de mi vida son junto a ti Soy muy feliz Con ti Con ti Y ahora Y ahora Con todas esas fuerzas del corazón Te doy mi amor Te quiero Te quiero Te quiero Las horas Más lindas de mi vida son junto a ti Y soy muy feliz Contigo Contigo Con todas esas fuerzas del corazón Creo que voy a disappear Luego Chico